The Wild Project ¿Sabes cuando Te está doliendo El momento que te metes El nolotil Que te calma el dolor Esa sensación de paz Ya no te duele Por decir algo Cuando te metes heroína Estés como este Ya ha dejado de pasar todo Es una droga ideal Si quieres evadirte Es demasiado buena Diría yo Y físicamente que notas Yo había escuchado incluso De un orgasmo por todo el cuerpo Como una sensación de placer brutal Los primeros meses hasta en palmas Solo metértela Con la heroína Te pones tan a gusto Que te pones a gusto ¿Has follado con heroína? Hombre Yo tenía una teoría también Que en aquel tiempo Muchos se engancharon Para follar mejor ¿Sí? ¿Tú crees? Sí La Viagra de los 80 Podías estar follando Como un cabrón Y no te corrías Bueno eso También te digo Que eso es una puta mierda No, no, no Que no te corrías En el sentido Que no te ibas Te corrías cuando querías Ah vale Porque si no Increíble La heroína Ya te digo Que molaba De principio Luego ya no Porque entras en tal adicción Que ya el sexo Es lo de menos Pero al principio Mola ¿Crees que es la droga Más peligrosa Que has probado jamás? No ¿Cuál es la más peligrosa? Los alucinógenos Ahí ¿Sí? El SD Todo este rollo Toda la familia Esos son Yo lo he tomado mucho Y me han gustado Me han gustado Pero Considero que son Los más peligrosos Porque son los que Te pueden Eh Cambiar La percepción Es alucinado del micro Me merezco un like Ahora mismo Si estáis viendo esto En Youtube Porque lo he conseguido Chicos He luchado por mis sueños Y al final he logrado Gracias a tus palabras Estamos sobre el tema de droga Se me va Alucinógenos Que son la más peligrosa Yo creo que sí Porque son La única Con el alcohol También Es muy peligroso Que desconectas De ser tú Totalmente Sí, claro Es la gracia que tiene ¿No? El hecho de Pero Yo lo digo siempre Que por supuesto Creo que hay que probarlos Porque Percibes el mundo De otra forma Es en el único momento Que puedes Ver la música ¿Eh? Que es la mejor forma De 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 explicar Lo que es un ácido Lo lógico Es que oigas La música No De ácido la ves La oyes Y la notas Y la ves Yo creo que es muy personal Por ejemplo Yo los he probado Y no me mola nada Este rollo A mí A mí todo lo que es alucinógeno Me da muy mal rollo Por eso te digo que Yo soy muy realista Me gustan cosas reales A mí Yo me ha gustado Porque me ha gustado Como experiencia Y he probado Creo que te toca mucho El cerebro Estas Pero Si tengo que tenerle miedo A alguna droga Le tiraría por ahí Pues mira que yo pensaba Que hubieras dicho la heroína Porque es como Con esa capacidad De adicción Tan salvaje Que tiene Pero Es porque tú te metes Si yo ahora Quisiera Que no quiero Podría meterme Un tiro de heroína Una vez a la semana Y no pasarme nada ¿Tú crees realmente Que podrías controlar eso Y no acabarían siendo Dos, cinco Eso es otra cosa Por eso digo Que no va a pasar No Dani Por eso digo Que no va a pasar Pero que sí que Vamos a ver Hay un youtuber Que solo se dedica A hablar de drogas Y el tío Que lo conocí ¿Por qué? Por esto mismo Porque la gente Tiene un poco de Se cree que Solo que te metas Un pico de heroína Te engancha No La adicción Tiene un paso Y un proceso Todas las adicciones Solo que hay unas drogas Que llegan un poquito antes Y otras un poquito Más tarde Pero todas tienen una tolerancia La heroína y la cocaína Son malas Pero Que no Yo tardé como mínimo Dos años en engancharme O no noté un mono Hasta los dos años Hostia Yo me acuerdo que Bueno Al año Al año Porque Aquello que Mis padres tenían Un Iban de veraneo Al toro bravo Y yo Me había ido ya Con quince años Hacía un año Que no estaba con ellos Y un año y medio Y mi madre Ay este verano No vas a venirte Con nosotros Y tal Dice Va voy a ir algo Y me fui Me llevé algo de heroína Pero claro Se me terminó Y me acuerdo En la rulot De mis padres Que empecé a tener Moquea ¿Sabes? Me encontraba mal Y yo lo pasé Como un resfriado Yo